Hola gente linda de mi ciudad bonita Los saluda Julián Castillo Y los invito a que escuchen mi nuevo tema Al control de DJ Cabro El ingeniero de la cumbia en Bucaramanga DJ Cabro Y no voy a llorar Porque sé Que te voy a olvidar Remix exclusivo Con sentimiento Julián Castillo Ahí va Hoy voy a tomar Para olvidar Hoy voy a tomar Para sacarte de mi Y no voy a llorar Porque sé Que te voy a olvidar Con sentimiento Julián Castillo Hoy voy a olvidar Que yo te amé Hoy voy a sacar Tu aroma de mi piel Hoy voy a dejar Sin recuerdos me agrega Y te juro Que no voy a llorar Por fin Por fin Hoy voy a aceptar Que ya no estás Y con mi dolor Voy a brindar Sé Que donde estés Nunca me mirarás Y te juro Que no voy a llorar Por fin Por fin Hoy voy a tomar Para olvidar Hoy voy a tomar Para sacarte de mi Y después decir Que ya te olvidé Y que nunca Más nunca lloraré Por fin Y no, no voy a llorar Aunque me vuelva El corazón No Venga Mi, 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 mi Hoy voy a olvidar Que yo te amé Hoy voy a sacar Tu aroma de mi piel Hoy voy a dejar Sin recuerdos Ni ayer Y te juro Que no voy a llorar Por fin Hoy voy a aceptar Que ya no estás Y con mi dolor Voy a brindar Sé Que donde estés Nunca me olvidarás Y te juro Que no voy a llorar Por fin Hoy voy a tomar Para olvidar Hoy voy a tomar Para sacarte de mi Y después decir Que ya te olvidé Y que nunca Más nunca lloraré Por fin Hoy voy a tomar Hoy voy a tomar Para olvidar Hoy voy a tomar Para sacarte de mi Y después decir Que ya te olvidé Y que nunca Más nunca lloraré Por ti Y que ya te olvidé Y que ya te olvidé Y que no te olvidé Y que ya te olvidé Gracias.